Hello mi gente, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal Vieja que Viaje, los estoy saludando desde Munguí, es un pueblito patrimonio de Colombia que lastimosamente no tiene toda la propaganda que debería, así que quédense hasta el final del video para ver qué es lo que hay que hacer aquí en este pueblo hermoso. Munguí es un pueblo patrimonio de Colombia ubicado a unas 5 o 6 horas de Bogotá, como ya dije en pasados videos que puedes ver en esta lista de reproducción, los turistas pasan por allí para visitar uno de los páramos más bellos del país, el páramo de Ocetá. Sin embargo, hay mucho más que este paisaje, así que en este video te mostraré los principales puntos por visitar en el pueblo como tal. Aquí te daré detalles sobre caminatas pequeñas, talleres de balones y edificios y otras estructuras coloniales que puedes admirar simplemente caminando. Lo que te muestra en este video puedes verlo en un día, sin embargo va un consejo, como Munguí está a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, es recomendable que primero te habitúes un poco a la altura y luego si hagas el senderismo al páramo. Entonces y mientras tu cuerpo se acostumbra, ve a los lugares de este video con calma y una buena cámara. La Basílica Colonial de Nuestra Señora de Munguí se empezó a construir en el siglo XVI. Está hecha en piedra y en sus paredes hay pinturas de artistas colombianos de la época. Al lado de la iglesia está el convento que alberga un museo de arte religioso, aunque cuando fuimos estaba cerrado. Gracias, entramos a esa tiendita para comprar unos bananos porque nos vamos de caminata, pero esta es una caminata cortica, ¿no? Para ver el atardecer desde un punto que seguro ustedes no conocen, un mirador aquí muy local que supuestamente es espectacular. Ya veremos, ya veremos. El puente de Calicanto también está hecho en piedra, es de la época colonial y fue construido justamente para transportar los materiales necesarios para la basílica. A mi parecer es el sitio más fotogénico de todo el pueblo. Acompáñennos a hacer un picnic. Bueno mi gente, para la técnica en el mirador, esto es para tomarnos la correspondiente foto con la vista. Y luego seguiremos a ver hasta dónde llegamos. Es allá en la cruz, la crucecita, ¿no? ¿Dónde se alcanza a ver a lo lejos? Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero queda por allá. Mejor dicho, muy 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 arriba. Se nos va a hacer de noche. Aquí hay otra ye, que hay que estar pilas, ¿no? Igual, como es un cerro con la cruz arriba, simplemente ustedes estén pendientes de ir hacia ese lado. Y hacia ese lado es donde dirige esta ye. Entonces aquí hay otro, otro, digamos, otro desvío. Entonces esta vez tienen que agarrar hacia la izquierda, ¿listo? Desde el último, todo derecho. Y van a ver a la izquierda este camino que es de piedra. Aquí hay una piedra que está rayada, entonces guíense por esa piedra que está rayada. Dice, Dios está vivo. Ah, vea, esto es un viacrucis, entonces. Una capillita y una cruz blanca. Lo lograste. Significa que estamos en la cima aún. Muchísimo cuidado, porque desde pa' abajo se va uno de este, pa' abajo la montaña. ¡Lo alegramos! ¡Yay! Aquí hacen muchos, muchos balones. Según entiendo hay como 35 fábricas de balones. Tengo buena memoria. Y entonces vamos a ver primero el Museo del Balón y también cómo se hacen los balones de una forma artesanal. El Museo del Balón es una de las casas de la Plaza del Pueblo. La entrada allí es de aporte voluntario y verás varias fotos de los monumentos dedicados a este objeto. Oye, pero este balón sí circulaba o qué? Se supone que así es como se van cosiendo por el reverso y ya después les dan la vuelta. Ah, sí. Así se cose, luego le dan la vuelta. También algunos apuntes de la historia del balón, de cómo llegó a Mongui en los años 30 y se convirtió en una de sus principales actividades económicas. El gestor de la industria del balón en Colombia fue Problán Larino Abudero. Él prestó el servicio militar en la frontera entre Colombia y Perú en el año 1932 y 1933 en un viaje que él hizo a Manaos, Brasil, específicamente a una cárcel, él vio cómo se cosía el balón. Y Problán Larino regresó a Mongui en el año 1934. Él empezó a curtir el cuero, elaboró las herramientas, le enseñó a coser a 12 personas que hubieran apodado los 12 aportes. En el año 1938 se registra el primer balón ante el Ministerio de Economía y el primer taller. Bueno, como vimos en el museo, entonces hay muchas estatuas aquí en, digamos, en la plaza principal de Mongui que demuestran el proceso del balón. Así que salimos de una vez a buscarlas, a ver las fotos que vimos allá para tocarlas, tocarlas y verlas en persona. De hecho, en octubre es el festival de balón. ¿Sí? ¿Y qué hay en ese festival? Bueno, pues un balón gigante, se hacen actividades culturales, también se hacen algunas actividades así, verbenas en las noches. ¡Suscríbete al canal! Si quieren más, en Instagram, arroba vieja que viaja. Subo los viajes en tiempo real y a veces me demoro en editar los videos y no salen como tan sobre el tiempo. Pero en Instagram siempre intento subir todo en tiempo real. ¡Listo! Bueno, mi gente, siempre se me olvida mostrarles los hospedajes donde me quedo porque llego y tiro todo el desorden y luego, bueno, me da un poco de pena mostrarles eso. Pero bueno, aquí me estoy quedando. Se llama hospedaje Villa de Mongui. Ahí están los teléfonos. Ey, si ustedes caminan por el pueblo también encuentran más hospedajes. Pero bueno, este fue donde yo me quedé. Les voy a mostrar una habitacióncita que esté libre y limpia. Bueno, ahí está, es una de las habitaciones del hospedaje. Es un hospedaje sencillito, pero al mismo tiempo bueno de precio. El balconcito, chévere. Es que hasta aguanto que está mal mi ajota acá también. Esta es una de las habitaciones. Como ven, aquí está el baño, que sé que para muchos es algo importante. Eso. Y ese era el hospedaje. Bueno, muchachos, aprovecho para despedirme. Suscríbete a este canal. Activa esas notificaciones. De verdad, porque te doy muchos tips por todos los sitios donde viajo. Y si me quieres seguir en tiempo real, recuerda que estoy en Instagram, arroba vieja que viaja. Allá te espero. Chao.